Queridos amigos de Leiro, vecinos de sus parroquias, moradores de la comarca del Ribeiro, queridos aurenzanos. Mariano Rajoy dio inicio a la trigésima edición de la Festa da Vendimia de Leiro, con un discurso en el que alabó el papel de los cosecheros y viticultores y en el que no faltaron referencias a la situación política actual. En su visita estuvo acompañado por el actual presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijó, y el de la Diputación de Urense, Manuel Baltar. La celebración continuó con la tercera marcha de coches clásicos, momentos antes de iniciarse el tradicional desfile de carrozas que este año tuvo como principal ganadora la propuesta a Adega Domariano, en la que un particular Rajoy fue el protagonista. El segundo premio recayó en Ashwana, mientras que la carroza arrancada cepa se alzó con el tercer galardón. En total desfilaron 15 propuestas centradas en las diferentes etapas de siembra, recogida y elaboración del vino. Como es habitual, Leiro acogió también el concurso de racimos, que en la categoría de blancos tuvo como claro vencedor a Adán Salgado, que recogió los tres primeros premios con sus uvas de Loureira, Treixadura y Albariño respectivamente. Esta fiesta se prolongó durante toda la jornada del domingo, con mucha música, gastronomía y juegos para los más pequeños. Y por supuesto, no faltó el vino. Gracias. 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 Gracias.